se nos vino un mule del 0 al 2 a darle fuego mi gente marcamos con la guía número 0 ahí peladito el espacio donde vamos a degradar después con la guía número 1 marcamos a la altura de un dedo para empezar a desvanecer la línea del 0 después con el 05 palanca hacia abajo le vamos dando con la puntita subimos la palanca y le damos un poco más abajo con el 05 completo le damos abajito luego lo subimos a mitad y lo que quede con el mismo 0 lo eliminamos la línea del 1 con el 2 la vamos a eliminar sacando la máquina después con la guía 1 y medio le vamos dando con la puntita después subimos la palanca y le seguimos dando a la línea con la guía número 1 palanca hacia abajo le damos a la línea la subimos y eliminamos lo que queda limpiamos esos contornos y listo mi gente miren como quedó este degradado el cliente no quería que les fueran el corte y por eso se ve así un poco como oscuro en la parte de arriba